Sí, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en Chile otra vez. Yo vengo a Chile, diría que dos o tres veces al año. Y este, normalmente de... Aquí sale. Ok, perfecto. Ok. Y es un verdadero placer estar aquí en la Universidad de Chile. Lo que quiero hacer es, quiero arrancar preguntándole a todos ustedes. Por favor, le dan en la mano todos aquellos que tengan Facebook o usen Facebook. Ok, perfecto. Bien importante. Ok, esa es una pregunta importante. Primero, déjenme contarles cuál es mi filosofía. Yo soy, de hecho, ingeniero electrónico. En Venezuela me gradué en el año 84. O sea, que muchos de ustedes no habían nacido cuando ya yo estaba graduado. Yo me especialicé en el diseño de supercomputadoras. Y el mejor trabajo que encontré fue el de reparar televisores y radio de tubo. O sea, que de supercomputadoras a reparar radio, me pareció que era un bajón un poco grande. Así que decidí dedicarme a la economía. ¿Ok? Y, de hecho, hice un MBA. Trabajé en la industria farmacéutica. Llegué a la economía casi que por error. Y me he pasado los últimos 30 años estudiando economía. Tengo ya 24 años en MIT. Y lo primero que quiero hacer es contarles un poco. Porque si bien empecé como un macroeconomista típico, he terminado haciendo... Mis investigaciones son muy interdisciplinarias. O sea, mucho de lo que yo hago es tratar de dedicarme a hacer mediciones. Y entonces, todo lo que aprendí en ingeniería sobre machine learning en esa época es algo que estoy utilizando hoy. Pero por muchos años, cuando era economista, nunca se me ocurrió que esto podría haber una simbiosis entre economía y esto. Déjenme contarles un poco cuál es mi visión y cómo empezó todo esto. Yo creo que es importante entender que hay muchos aspectos de nuestras vidas. Cuando yo pienso en una comunidad, y yo como macroeconomista y economista de desarrollo, cuando yo veo una comunidad, una de las preguntas que yo me hago siempre es ¿Es esta comunidad sostenible? ¿Es esta comunidad que tiene los aspectos que la va a hacer crecer y ser vibrante? Y siempre, cuando pienso eso, el problema es que cuando hablo con diferentes individuos de diferentes profesiones, cada uno me dice un aspecto diferente de qué es lo que es necesario. Entonces, cuando hablas con los psicólogos, eso es siempre sobre la felicidad. Y yo digo, bueno, un país donde todo el mundo es feliz, pero donde el medio ambiente está destruido, donde las empresas no sirven, donde las instituciones no son respetadas, donde el sistema político es un desastre. Entonces, bueno, eso se parece a Brasil, eso no es demasiado sostenible, ¿no? Y el punto es que cada una de las profesiones me hablaba de diferentes dimensiones. Y durante los años lo que hice fue poner todas esas dimensiones en un solo lugar. Y de hecho, lo empecé a hacer en castellano, se llama Promesa en castellano, donde la E en vez de instituciones es el Estado de instituciones, y la A es por el medio ambiente. O sea que, y después de 20 años pude traducirlo al inglés, ¿no? Y me di cuenta que Promesa era promise y servía. Pero el punto es que todos estos aspectos son importantes en nuestras vidas. Y si yo le pregunto a ustedes qué aspectos son, aspectos personales, las relaciones, las organizaciones y el tipo de trabajo que uno tiene, o sea, la economía, las instituciones, los aspectos sociales y políticos, los aspectos ambientales, nosotros diríamos que todas estas dimensiones son importantes. Y yo creo que resaltar el hecho que todas las dimensiones son importantes fue un punto importante. Segundo punto era entender cómo hacíamos las mediciones. Resulta ser que nosotros medimos la economía relativamente bien. O sea, nosotros medimos la inflación, medimos el PIB, medimos la demanda agregada, los grados de competencia, los precios. Estas son cosas que medimos más o menos bien, los estados financieros. Pero a medida que uno se mueve hacia los extremos de esa palabra, la calidad de la medición empieza a deteriorarse. Por cierto, yo creo que medimos la economía muy mal. O sea, parte de lo que voy a decir hoy y presentar hoy es que en la M uno puede hacer grandes mejoras. Pero en términos relativos, cuando usted se pone a ver, ¿cuándo uno mide que una relación está en mal estado? Típicamente cuando se rompió. Por lo menos eso es lo que me pasaba a mí. O sea, yo me daba cuenta que las relaciones personales estaban malas cuando los viernes me decían que ya no querían salir más conmigo. Que ocurría más o menos todos los viernes. Entonces, o sea, y en el caso de los aspectos sociales, ¿cuándo sabemos que una sociedad está pasando por problemas? Bueno, el día que están en la calle haciendo demostraciones. O sea, nosotros medimos, en términos de relaciones y en la parte social y política, nosotros medimos más o menos eventos extremos. Medimos lo que se llaman los tele-events, los aspectos muy extremos. Y en los aspectos personales y el medio ambiente, uno lo que mide son solamente los desastres. Entonces, lo que ocurre es que a medida que uno se va moviendo en esta dirección o se va moviendo en esta dirección, la calidad de las medidas son peores y peores. Y el problema es que nosotros seguimos midiendo la economía y seguimos midiendo nuestros aspectos personales de la misma forma que la venimos haciendo hace 100 años. Seguimos haciendo encuestas y nadie responde el teléfono. O sea, ustedes entienden que la gran innovación en las encuestas fue el teléfono. Porque uno llamaba a la casa y cuando uno recibió una llamada, la gente normalmente se emocionaba y levantaba el teléfono. Y te decían, ¿por quién vas a votar? Y entonces tú, oye, por Trump. Y entonces respondía. La gente era honesta y respondía. O sea, hoy en día cuando te llaman por teléfono en la casa, tú sabes que es alguien que te va a vender algo, ¿no? Y tú no respondes. Van a ningún respecto, tú respondes. Si tú no recibiste un WhatsApp, esa vaina no la quiere responder. ¿Entiendes? Entonces, el problema es que hoy en día, inclusive nuestros mecanismos de recolección de encuestas no han cambiado. Seguimos llamando por teléfono. Entonces, cuando alguien te responde el teléfono, tú deberías preguntarte, ¿quién es este tipo? O sea, ¿quién es este que está representativo? Pero seguimos calculando la... Por cierto, les voy a contar uno. Si quieren, Google y Twitter están haciendo ahorita encuestas online en segundos. De forma muy barata, que desde el punto de vista de investigación eso es muy bueno. Pero el punto es que seguimos recolectando la data de la misma manera. Tenemos los mismos procedimientos que teníamos hace 100 años atrás. Estos procedimientos fueron diseñados para calcular la inflación cuando lo que consumíamos era gasolina y manzanas. ¿Ok? Pero hoy en día nosotros consumimos telecomunicaciones y servicios. Y resulta ser que los procedimientos que diseñamos hace 100 años atrás, pues no son útiles. La forma de recoger la información no es útil. Y la forma en la que calculamos la inflación no es útil. Entonces, no entendemos muy bien cómo calcular la inflación cuando tenemos un producto que está cambiando cada seis meses. O cuando en Zara cambian cada vez que hay un stockout. Entonces, no tenemos los mecanismos para calcular la inflación en esto. Por cierto, si sabemos hacerlo, yo creo que tenemos la respuesta. En el mundo tenemos la respuesta. El problema es que no tenemos la recolección de data que sea consistente con lo que se necesita hacer. Entonces, parte de mis investigaciones es que yo me he pasado la vida obsesionado con la medida. O sea, yo le voy a mostrar ciertas cosas que esto no es un forecast. Yo no estoy haciendo una predicción. Mi esposa, ella siempre me dice que hay dos tipos de economistas. Los que predicen y los que miden. Que para predecir, ella dice, tú tienes que ser good looking. Ella dice que yo estoy genéticamente diseñado para medir. ¿Ok? Entonces, que me pase la vida midiendo porque no hay esperanza. Entonces, pues eso es lo que hago. Yo soy muy evidente. Entonces, lo que les quiero, hoy les voy a hablar de proyectos que yo tengo en los diferentes aspectos. ¿Ok? Para que vean, todos estos proyectos lo que hacen es usar datas alternativas para que en ese uso de esas datas alternativas podamos nosotros medir algunos de estos aspectos en forma diferente. Yo no tengo respuesta para todo. Si ustedes estuvieron ayer, por ejemplo, en la conferencia de MIT, Rosalind Picard, que es una profesora. Ella trabaja muchísimo en medida de cosas personales. ¿Ok? En medir ataques de epilepsia, medir diabetes, etc. O sea, ella trabaja en medir aspectos personales. Yo trabajé mucho tiempo por diabetes, pero yo me he dedicado más tiempo a esta parte que está acá. Y eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, primero les voy a mostrar una cosa que se llaman dos proyectos que ya están andando. Tenemos resultados. Uno se llama el Billion Prices Project, donde nosotros medimos inflación diaria en 105 países del mundo. Les voy a mostrar a Chile. En este momento, por ejemplo, les voy a mostrar a países que manipulan la data. Es muy fácil detectar los países que manipulan la data. Si el nombre del país empieza por Argentina, ese la manipulaba. Y si empieza por Venezuela, la manipula. O sea, tienen los dos tipos. También si empieza por Rusia, medio que no lo hacen muy bien. Pero el punto es que hay países de gran discrepancia. Y esto arrancó por Argentina. O sea, mi coautor. Bien importante. Yo realmente en MIT lo que hago es me reúno con gente joven que es mucho más inteligente que yo. Bueno, ellos hacen todo el trabajo. Yo les proveo la motivación, la inspiración, la guía moral. Ellos hacen todo el trabajo y yo me encargo de hacer lo más difícil. Que es que yo me llevo todo el crédito, el dinero, la fama, lidiar con todas las celebrities. ¿Entiendes? Cuando Taylor Swift me llama. ¿Entienden? El sacrificio que yo tengo que hacer por todos mis estudiantes. Pero esto empezó con un estudiante que se llama Alberto Cabal, un argentino que estaba en Harvard en ese momento. Y él encontró una forma de bajar la data. Y los economistas pensaron que eso era inútil. Este es otro proyecto que empezamos justo también con Alberto. Se llama The Thousand Big Mac Indexes. Se los voy a montar ahorita. Esto lo que estamos haciendo es medir la demanda en forma diaria. O sea, medir la demanda de un país en forma diaria. ¿Ok? Diaria. Y además estamos midiendo un tipo de cambio real diario. O sea, yo les puedo decir si Chile está caro. Bueno, no Chile porque Chile no le hemos hecho el mapping todavía. Pero les puedo contar un poco sobre Chile. Pero les puedo decir seguro si Inglaterra está muy caro o no y es en ocho países. Este proyecto es muchísimo más ambicioso que este. Después de eso estoy trabajando en dos proyectos. Uno es en la parte política. Yo como trabajaba en inflación. En inglés inflación es CPI. ¿Ok? Consumer Price Index. Entonces hice un typo un día. Entonces me salió PCI. Entonces tuve que inventarme un nombre. Y entonces se llama Political Collaboration Index. Y esto lo que estamos haciendo es tratar de medir cuál es el grado de compromiso que los políticos tienen. En este momento, dado como es los medios de comunicación, realmente lo que ocurre es que los medios de comunicación son compensados por el número de clics que ustedes hacen. O sea, el problema es que el problema somos nosotros. Nosotros nos gusta ver los videos que nos llaman la atención. No necesariamente los videos que necesitamos observar. Entonces nosotros hacemos clic en las cosas que nos llaman la atención. Esos son típicamente los, un político insultando a otro. Porque eso es bien divertido verlo. ¿Ok? O un político diciendo unas hartadas sandeces. ¿De acuerdo? Entonces el problema es que los medios de comunicación, al responder a nuestros clics, y como nosotros solamente hacemos clics en las cosas que nos impresionan, resulta ser que el sistema de comunicación es solamente premia a las personas que son extremistas e insultantes. ¿Ok? Y eso no solo ocurre en países emergentes. Esto es mucho peor en un país desarrollado. Si ustedes piensan que eso es malo aquí en Chile, ustedes no se imaginan lo que esto es en Inglaterra. Es patético. O en Estados Unidos es peor. Y no solo es peor, sino que terminamos eligiendo a uno de los animales. ¿De acuerdo? O sea, que la probabilidad de elegir animales es positiva, dado que los tipos reciben un gran nivel de atención en los medios. Nadie conoce los políticos que están dispuestos a hacer sacrificios por el bienestar de sus ciudadanos. Y sacrificio empieza por el hecho que yo estoy dispuesto a desviarme de mi ideología para apoyar una política que es correcta en este momento. Nadie sabe eso. Nadie lo mide. Y los medios de comunicación que en el pasado lo hicieron, hoy en día no están interesados. También ocurre con crimen, por ejemplo. Ustedes, todo el mundo sabe que el crimen en Bogotá, hace 20 años atrás, era extraordinariamente alto. Eso ha caído a niveles que Bogotá hoy en día es más seguro, bueno, que Caracas todo el mundo es más seguro, pero una de las ciudades más seguras de toda Latinoamérica. Nadie sabe eso. Nadie sabe eso. Y no tiene impacto en términos de medio ambiente o tener impacto en términos de, en la sociedad. Es algo que las empresas y los inversionistas están muy interesados en entender. Este, y no tenemos buenas medidas. Les voy a mostrar un poquito este y les voy a mostrar estos dos. Y yo estoy trabajando en todos estos proyectos. Uno de los proyectos, estoy midiendo confianza a través de los networks que nosotros tenemos. Esos son las empresas multinacionales. Si están interesados, les cuento un poco sobre los networks en el sistema financiero, que son contingentes a los shocks que existen. Estoy midiendo cómo, por ejemplo, podemos dar incentivo a los networks. Estas son todas cosas que los economistas no hemos estudiado suficiente. Para nosotros los economistas, si yo tengo una adicción, supónganse que yo tomo demasiado alcohol y tomo tanto alcohol que es dañino para mi salud. Entonces, los economistas lo que pensamos es, la resolución de ese problema son dos. O me pagan para que deje de tomar, o cuando tomo demasiado me ponen una multa. ¿Ok? Eso es más o menos la forma que pensamos los economistas. Y yo le pregunto a cualquiera de ustedes, supónganse que ustedes tienen un comportamiento, su personalidad, de los cuales ustedes no están muy orgullosos, el que sea. ¿Cuánto yo les tendría que pagar para que ustedes dejen de hacer eso? Y el monto es extraordinariamente grande. No solo eso. Ustedes podrían, por un monto, se sacrificarían un día, dos días. A la semana me quieren renegociar. ¿Ok? Y la razón es porque cambiar nuestros comportamientos es muy complicado. Entonces, incentivos no son suficientemente fuertes. Ahora bien, supónganse que de hecho es mi caso, yo no debo comer pasta. No debo. ¿Ok? Pero yo soy hijo de italianos. Esto es lo único que yo como es pasta. ¿Ok? Yo puedo comer pasta con alguna otra cosa. Y los vegetales ojalá estén con pasta. O sea, yo, o sea, por favor, titurado y se llama salsa. Pero esto de no comer pasta para mí es muy complicado. El doctor me dice que no debo comer pasta. Bueno, el problema es que yo no voy a dejar de comer pasta. Excepto el día que la doctora, mi doctora, de 17 años, la malvada, habló con mi esposa. Y le dijo, Gaby, tú sabes que tu esposo no es comer pasta. ¿Cuánto creen que le tiene que pagar la sociedad a mi esposa para que ella se asegure que yo no voy a comer pasta? Nada. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Primero porque a ella le encanta amargarme la vida. Pero eso es un aspecto, eso se llama matrimonio para todos ustedes jóvenes, ¿de acuerdo? Pero segundo, y mucho más importante, es porque los incentivos en los networks son muy diferentes que los incentivos individuales. O sea, los incentivos que ocurren en el comportamiento de ustedes en un salón de clase, en la Universidad de Chile, tú no necesitas demasiado para cambiar el comportamiento del grupo de estudiantes. No necesitas demasiado. Entonces, esto no lo hemos estudiado. Porque para los economistas, un intercambio monetario debe ser el mismo independientemente de quién te esté dando el intercambio monetario. Y esto que estoy haciendo de attribution problem es que estoy trabajando con deportes. Una de las cosas que todo el mundo habla cuando ve a un equipo deportivo es que dicen, oye, este equipo tiene química, ¿no? O sea, hay algo que hace que estos jugadores, puestos todos juntos, resulta que juegan mucho mejor cuando están juntos que individualmente, ¿no? La suma en los talentos, o sea, el talento del equipo es mucho más que la suma en los talentos. Eso se llama el attribution problem. Es tratar de entender cómo las personas se relacionan. Y esto es una de las cosas que quiero contarles, uno de los problemas que tuvimos es que estábamos haciendo esto para béisbol. Esto era con un mexicano, también estudiante mío. Yo no hago nada, perdón. Cuando digo nosotros, me refiero a mis estudiantes, ¿de acuerdo? O sea, yo no hago nada. Estábamos haciendo esto con un mexicano que también adora el béisbol y los dos odiamos a los Red Sox. Entonces, vivimos en Boston y queríamos hacer algo para tratar de destruir a los Red Sox. No, mentira, no. Pero queríamos algo entender los equipos deportivos y estábamos teniendo acceso a una data extraordinaria que mide físicamente cómo rota la pelota, la velocidad de la pelota, la orientación de la pelota, el tipo cuando batea, cómo están todos los jugadores en los estadios, cómo se mueven en cada instante, cada uno está medido con un track, todos los aspectos físicos. Pusimos los sensores en todos los estadios de los Estados Unidos. Cuando empezamos a medir las cosas y se enteró el Major League Baseball, la asociación de béisbol, se enteró de lo que estábamos haciendo, nos cortaron el acceso a la data. O sea, el proyecto está muerto en este momento y estamos empezando a hacer logro con fútbol. O sea, que seguramente me van a votar dentro de dos años. Pero, claro, el problema es que justamente estamos midiendo cuál es la verdadera contribución de cada persona, cada equipo. Y esto es algo que va a afectar salarios. Claramente va a afectar. Pero yo quiero afectar los salarios. Ese es el punto, ¿no? O sea, yo quiero entender cuál es la verdadera contribución de cada una de las personas. Y cuando se enteraron lo que estaban haciendo, nos votaron. Varios de estos proyectos pasan estas cosas. Ok. Déjenme contarles, para aquellos que no son académicos, la tecnología en el mundo nos ha permitido bajar data de una forma que no tenemos ninguna referencia en la historia. O sea, hoy en día todo el mundo... ¿Quiénes tienen teléfonos, celulares, smartphones? Levanten la mano. Ya, todo el mundo tiene smartphones. Eso es correcto. Hoy en día, todos estos dispositivos... ¿Quiénes tienen cosas como Fitbit o Apple Watch o cosas de estas o el Microsoft Band? Levanten la mano. Tenemos menos. Pero bueno, eso va a cambiar, de hecho. Pero todos estos dispositivos hoy miden muchos aspectos de nuestra vida. Nosotros tenemos sensores en todas las empresas para maquinaria. Tenemos sensores en el ganado que miden dónde están las vacas. Hoy en día estamos conectando todas las cosas a través del Internet. Muchísimos de los equipos electrodomésticos de su casa se conectan al Internet ya para hacer chequeos. Generadores de electricidad están conectados al Internet para hacer todos esos chequeos. Entonces, hoy en día estamos generando más data que en cualquier momento en la historia. Pero yo creo que es importante recordar que hay una gran distancia entre tener data y tener información. Y en general nosotros pensamos que lo que es valioso en el mundo es la data. Y no, no, no es correcto. Lo que es valioso es cuáles son las preguntas que esa data puede responder. Eso es lo que es verdaderamente valioso. Es la información que podemos recolectar. Y lo que está pasando en el mundo en este momento es que estamos embarcados en una recolección de data hasta más no poder y estamos invirtiendo muy poco tiempo en entender esa data. Entonces, esto es lo que se llama la revolución de data analytics. Países como Chile están extremadamente bien preparados para esta revolución porque ustedes tienen montones de ingenieros muy bien capacitados que podrían dedicarse a atender problemas importantes de la vida. Problemas de salud, problemas de educación y cómo resolver estos problemas. Ustedes tienen grandes problemas de equidad en la provisión de muchísimos servicios públicos en Chile. Bueno, estoy hablando de Chile, pero esto es cierto en toda Latinoamérica. Entonces, son grandes problemas, grandes problemas que pueden ser atacados y resueltos si entendemos mejor cuáles son los aspectos que están faltando, quiénes son las personas que le vamos a llegar. Tenemos muchísimas oportunidades en diseño de productos para los clientes. O sea, nuestros países son tremendamente heterogéneos y seguimos vendiendo la misma camisa para todo el mundo. Y es posible que las personas quieran diferentes camisas. Entonces, entendiendo mejor a los consumidores, entendiendo mejor a los suplidores, entendiendo mejor a los individuos de la sociedad, pues vamos a poder diseñar mejores bienes de servicio para todos. Y esto es bueno tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el punto de vista del sector privado. O sea, yo creo que hay grandísima oportunidad. Y es más, cuando generamos información en forma repetida que podemos usar y que podemos tomar acciones sobre esa información, hemos creado conocimiento. Y el día que entonces tenemos conocimiento es que vamos a poder tener productos que vamos a poder de alguna forma generar riqueza de ellos. Ese es el día. Y esta es la gran revolución que está. El único, o sea, hay cuatro ingredientes necesarios para hacer esta revolución. Uno es tener grandes problemas. Y eso lo tenemos todos los países. O sea, que en Latinoamérica tenemos exceso de grandes problemas. El segundo aspecto de esto es importante es tener creatividad. O sea, nosotros necesitamos tener estos problemas, requieren individuos que piensen muy fuera de los aspectos normales de la resolución de esos problemas. Yo creo que en Latinoamérica tenemos exceso de creatividad. Lo que pasa es que nos la pasamos pensando cómo no pagar impuestos. Pero si dedicásemos toda esa creatividad a hacer algo útil, yo creo que la podríamos destinar. Tercero, necesitamos economistas de alta calidad e ingenieros de alta calidad que se dediquen a entender los problemas para buscarles la respuesta. Todos esos tres los tenemos. Yo diría que la mayoría de los países latinoamericanos tienen escuelas de ingeniería, escuelas de economía, que son bastante buenas. Yo creo que tenemos los problemas. O sea, yo creo que tenemos la creatividad. El cuarto ingrediente es que la revolución de Big Data es una revolución de pequeñas empresas atendiendo grandes problemas. O sea, que esto está basado exclusivamente en pequeñas empresas. Y ahí yo creo que estamos fallando grande en Latinoamérica. Nosotros, nuestros sistemas regulatorios castigan muchísimo a las empresas pequeñas. Por lo tanto, yo creo que esta revolución solamente va a ocurrir dentro de las empresas establecidas. Pero yo creo que es importante que pensemos, inclusive entre las empresas establecidas, como que si fuese en pequeñas empresas. Ok, déjenme contarles un poco sobre la data que yo trabajo. La data en general se divide en dos tipos de data. Una que se llama data diseñada y otra que se llama data orgánica. La data diseñada es la data que nosotros recolectamos con un propósito. Por ejemplo, data administrativa. La idea es, bueno, recoger, por ejemplo, los estados financieros de todas las empresas, los salarios, los estudiantes que están acá. ¿Cuántos estudiantes hay? Levanten la mano para saber. No hay muchos estudiantes. Ok, bueno, los estudiantes que están en la universidad, los récords estudiantiles, sus notas, todo eso está ahí. Ok, entonces, todo eso son récords que son administrativos. Esa data tiene un propósito, que son el control y el entendimiento de lo que están haciendo. Todo para eso, para mí, yo la data diseñada, que son o encuestas o aspectos que parecen encuestas que tienen otro motivo. Yo trabajo con data orgánica, que es la data que nosotros generamos sin saber. La data que nosotros estamos generando con todos los dispositivos que tenemos en nuestros cuerpos, en la forma como nosotros nos expresamos en las redes sociales o en la internet en general. Déjenme echarle... Déjenme contarles un cuento que es de mi hija, mi hija mayor. Mi hija mayor tiene 22 años. Ella es extraordinariamente inteligente, es hermosa, es de paso... O sea, no se parece nada a mí. O sea, claramente no es mi hija, pero bueno, eso es un detalle. O sea, de paso es un alma noble de esas que está preocupada de cómo salvar el mundo. A los 17 años yo no estaba pensando eso en lo más mínimo, ¿ok? O sea, es realmente... O sea, claramente no es mi hija. Pero ella fue a estudiar... Ella es una mujer súper inteligente que quería estudiar ingeniería y ciencia y además de latina. O sea, que la aceptaron todas las universidades en los Estados Unidos y ha decidido ir a MIT. Entonces... Pero MIT tiene una norma que los hijos, hijos o no hijos, ellos tienen que vivir en la universidad, ¿ok? O sea, que no importa que tú vayas a dos cuadras en la universidad, la persona tiene que vivir en la universidad. Entonces mi hija se fue de mi casa a los 18 años. Que yo, como venezolano, eso es un crimen, ¿ok? O sea, en Venezuela los hijos se van de la casa el día que los hijos se divorcian, ¿ok? O sea... Eso de que se me vaya mi hija a los 18 años, para mí fue un shock brutal. Y a pesar de que su apartamento quedaba a 18 minutos de la casa, yo... O sea, para mí eso fue un shock. Mi esposa lloraba todos los días, pero yo lloraba cada hora, ¿ok? O sea, entonces yo desesperado un día la llamo desde mi oficina. Le digo, oye, Alexandra, mi amor, ¿cómo estás? Papi, ¿para qué me estás llamando? Le digo, bueno, quería preguntarte cómo estaba. Dice, bueno, tú no tienes Facebook, ¿ok? Si quieres saber cómo estoy, chequea el estatus de Facebook. O sea, ¿para qué te puse amigo en Facebook? Y yo, entonces, empezó a agarrar y empezó a buscar la cosa de Facebook. En eso, este... Pero yo realmente lo que quería era hablar con ella, ¿entiendes? Mientras la computadora está abriendo, yo le estoy diciendo, pero bueno, yo quiero saber más de eso. Yo no solo quería preguntarte cómo estaba, sino, ¿qué es lo que ibas a hacer durante el día de hoy? Y me dice, pero Ibeni, ¿para qué quieres tú saber eso? Si voy a hacer algo, va a ver Twitter. Y lo voy a poner en Twitter. Cuando lo haga, la foto va a estar en Snapchat. ¿Ok? Y después, ¿cómo me sentí? Lo voy a poner en Twitter y en Facebook. O sea, ¿para qué me estás llamando? Entonces yo colgué el teléfono. ¿No? Cuando se abre la computadora, el estatus dice, What a wonderful day. O sea, ese era un buen día. ¿Ok? Yo, esa es alma noble. Entonces yo decía, ¿cómo pasó? Yo, bueno, está bien. O sea, estoy fuera de contacto. Como en los 15 minutos, cambia el estatus de Facebook de mi hija. Y dice, mi papá me acaba de llamar. O sea, my dad just called me. ¿Ok? Y tenía la carita esa de los emojis. ¿No? Tú sabes, cuando el tipo está rojo de diablo y infeliz. Ese era el estatus de mi hija. La malagradecí a esta. O sea, en eso empiezan sus amigos a poner en Facebook. Empiezan a decir, a decir, uno de sus amigos, que el tipo come todas las semanas en mi casa. ¿Ok? Solamente para que sepan. Dice, free Mandela, free Alexandra. ¿No? Después viene otro que dice, es momento que te libere de ese dictador venezolano. Yo, perro. Y además, esa del dictador venezolano tuvo como 500 likes. ¿Me entiendes? Entonces yo agarro y le pongo no like, no like, no like. O sea, entonces empiezo a responderle a la gente en el Facebook. Y decirle del mal que se iban a morir. ¿De acuerdo? Ustedes que vienen a comer a mi casa, de ahora en adelante, cuando vengan, les voy a dar arroz y habichuelas. Entonces me respondían, pero eso es lo que me das cada vez que voy para tu casa. Entonces, la cosa no salió muy bien. Mi hija me llama y me dice, por favor, papi, para. ¿Ok? O sea, ¿quieres hablar conmigo? Tienes 15 minutos para hablar. Eso es todo lo que vamos a hablar. ¿Ok? Y me dice, pero si tú sigues escribiendo en el wall, te voy a sacar de amigo de Facebook. Y yo, yo no, mi amor, por favor. No me bloqueé. Pero lo interesante, ¿por qué les cuento esta historia? Porque, ¿quiénes de ustedes cambian el estatus de Facebook todos los días? Por favor, levanten la mano. Interesante, ¿no? O sea, la data que está generada en forma orgánica es la data que generamos sin saber. Pero no todos estamos igual de representados. No estamos igual de representados. Entonces, lo que ocurre es que es muy importante entender la debilidad de la data, que es la falta de representación. Ustedes no existen. Facebook tiene 100 millones de estatus, de los cuales 90 son de mi hija. Entonces, ustedes están estudiando es a mi hija. O a las personas que se parecen a mi hija. Pero no necesariamente están estudiando a alguien que es representativo. Entonces, déjenme contarles un poco cómo hemos hecho. El online inflation rates, calculamos, se llama el Billion Process Project. Estos son todos los países que sacamos. Paraguay. ¿Por qué no recogemos el Paraguay? Muy importante. La única vez que Venezuela iba a clasificar para la Copa Mundial, el último partido lo perdimos contra el Paraguay. Así que Paraguay está en la misma lista que North Corea. No voy a recoger precios de ese país. Está prohibido. El estudiante que venga y me diga que va a recoger aquí, lo votamos de MIT. ¿De acuerdo? Está prohibido recoger. O sea, el Paraguay está fregado. Pero el resto del mundo recogemos precios de todos los países en los cuales tenemos suficiente penetración de Internet. Ahora, hay diferentes grados de penetración. Un país como la India tiene mucha menos penetración que un país como Estados Unidos o como Holanda, que es el que tiene mayor penetración de Internet. Pero estos son todos los países donde bajamos información. Lo que hacemos nosotros es bajar la información con una tecnología que se llama web scraping. Vamos, para que tengan una idea, en Chile, la inflación en Chile son aproximadamente 40 mil productos al mes. Entonces, en Chile nosotros bajamos más de 15 millones de productos al día. ¿Ok? O sea, que las magnitudes son muchísimo más grandes. Pero lo que hacemos es construir unas cestas con esos productos y construimos una inflación. ¿Quieren ver las inflaciones? Este es de Estados Unidos. Esta no es la inflación, este es el índice de precio. La inflación sería la pendiente. La línea azul es la que produce la oficina estadística de los Estados Unidos. La línea ananajada es lo que producimos nosotros. Como ustedes pueden ver, no son idénticas. Ahora, son bien similares. En un periodo de, esto empezó en el 2008, estamos en el 2017, un periodo de 10 años, las discrepancias en el largo plazo son menores. Pero el problema es que los negocios online tienen shocks que son diferentes a los shocks offline. Por ejemplo, esto fue un invierno muy fuerte en los Estados Unidos que generó deflación en la data oficial, pero nadie sale a la nieve a comprar online. ¿Ok? Entonces, no se ven en los otros precios. Fueron dos inviernos corridos, este y este. Pero, este, hay otros países, Inglaterra, este es Chile, para que vean el grado de correspondencia. Y Chile es el segundo país donde empezamos, empezamos en el 2007. Al principio tuvimos mucha más discrepancia de lo que hemos tenido al final, ¿ok? Y la razón es porque la internet ha ido, o sea, en estos años, ustedes entienden que el número de tiendas que han tenido online ha crecido astronómicamente en Chile. Y segundo, esas tiendas se han vuelto cada vez más representativas. Entonces, lo que era representativo en el pasado, aquí creo que teníamos como 10.000 productos solamente. O sea, ahí teníamos, recogíamos 10.000 productos y usábamos como 2.000 para hacer la inflación. Hoy en día recogimos 15 millones y usamos más o menos medio millón al día para hacer la inflación. ¿Ok? O sea, es una proporción pequeña lo que bajamos para que sea representativa. Ahora, no todos los países se ven así. Hay algunos países donde hay unas pequeñas discrepancias. Entonces, este es el índice de precios. Recuerden, la inflación es la pendiente. Por ejemplo, en Argentina, la discrepancia es relativamente pequeña, pero quiero que presten atención para ver si pueden ver la diferencia entre la línea azul y la ananajada. Un reportero me llamó en Argentina más o menos este año que estaba acá, ¿ok? Y me pregunta, mira, ¿cuál es la diferencia entre la inflación de ustedes y la inflación oficial? Y dije, bueno, es un solo dígito. O sea, cuando tú lo acumulas desde el 2007 hasta acá, la inflación oficial es 100%. La nuestra es 700%. Es un dígito el único que cambió, ¿no? Lo que pasa es que el dígito es más significativo. Pero interesante, hubo un periodo donde no hubo data oficial por mucho tiempo, ¿ok? Donde Argentina, de hecho, dejó de dar data. Muy interesante. El año pasado, cuando empezaron, de hecho, les tomó mucho tiempo. Ellos empezaron en enero y para mayo, mayo, junio fue cuando pudieron sacar el primer índice de precios, ¿ok? O sea, les tomó un tiempo. Pero es bien interesante que cuando los tipos empezaron a cambiar ese precio, desde junio del año pasado hasta ahorita, las inflaciones online y las offline son prácticamente idénticas. Por cierto, nosotros le dimos mucho la data al Banco Central de Argentina porque la oficina estadística había sido devastada. Una de las cosas que a mí más me gustaba era medirlo esto en inflación. Esta es como una versión suavizada de la inflación que había en Argentina versus la que teníamos nosotros. La data oficial siempre era 8 y la nuestra era siempre como 24. Entonces yo decía que si querías averiguar la inflación verdadera de Argentina, solo multiplicases por 3, lo que te decía el gobierno. Y era prácticamente, en serio, era prácticamente perfecto, ¿ok? O sea, inclusive una vez que la inflación de ellos empezó a subir, ¿ok? Y entonces el Fondo Monetario nos llamó y dice, oye, la están calculando bien. Y nosotros, bueno, de repente sí. Y cuando vimos la data, no, siguen igual, es 3 a 1. Por cierto, aquí no está el último dato oficial porque no hemos tenido todavía un año con la nueva... O sea, necesitamos 30 observaciones de un año. Todavía no hemos tenido un año con el nuevo régimen. Por eso les quise poner esto para que vean que, de hecho, el trabajo que están haciendo está muy bien. Déjenme mostrarles un poco... O sea, un punto que quiero hacer acá. Si nosotros con datas alternativas podemos mejorar... Por cierto, todos los países en los que yo trabajo, estos son Nueva Zelandia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y Corea del Sur. En todos estos países yo estoy trabajando directamente con las oficinas estadísticas para cambiar la forma de recolección de la data que ellos tienen y para cambiar los procesos como se evalúan inflaciones en ropa, viajes de avión, libros electrónicos y productos de consumo masivo como cepillo de dientes y cosas cosméticas. Y la razón es, estos son sectores donde hay muchísima innovación, donde el cambio de precios son cada hora y recoger un precio al día no es la forma correcta de evaluar la inflación. Significa que tienes muchísimo ruido. Puede ser que el precio que recogiste del pasaje de avión en un miércoles cerca del 15, resulta que ese precio estaba excesivamente caro y era un problema del día. No era un problema de que realmente haya inflación en este sector. Entonces, de hecho estamos cambiando las oficinas estadísticas en todos lados. Entonces, un punto que yo quiero hacer es, si nosotros, esto es uno de los aspectos que mejor medimos en la economía, y si nosotros hemos tenido la capacidad de cambiar la forma en la que vamos a medir la inflación, solamente quiero que se imaginen las posibilidades que existen en otros lados. Déjenme decirle algo que evaluamos muy mal. Algo que evaluamos muy mal es el tipo de cambio real. Es el de entender cuál es la inflación, si un país es más costoso que otro. Por ejemplo, en Chile, en este momento Chile es mucho más caro Chile hoy, relativo a lo que Chile era hace, lo que Chile era hacía tres años atrás. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En general, lo que hacemos es comparar la cesta de Chile contra la cesta de Estados Unidos. Ese es el típico problema. Pero el problema es que aquí, la cesta que ustedes consumen, si bien se parece a la cesta de los americanos, no es la misma. O sea, aquí las frutas son frescas, allá son malas. Aquí el pescado es fresco, allá es malo. Acá la carne es fresca, allá es mala. O sea, hay una gran diferencia en la calidad de los productos. Es más, normalmente en el invierno, en el invierno de los Estados Unidos, es el único momento en el cual nosotros tenemos buena fruta, porque viene de Chile. Pero es cierto, es menos fresca que la de acá, porque hay que transportarla. Entonces, el problema es que no comparamos productos que son idénticos. Entonces cometemos muchos errores en esa cesta. Entonces, la revista Economist creó una cosa llamada el Big Mac Index, que ellos lo que hicieron fue agarrar la hamburguesa del Big Mac y observaban solamente el precio de la hamburguesa. Es decir, para tratar de entender cuál era la relación del precio de la hamburguesa a través del mundo. Nosotros agarramos ese día y dijimos, bueno, vamos a hacerlo con más productos. Entonces empezamos a agarrar miles y miles de productos en multinacionales para tratar de generar cesta que fuesen idénticas. Todo esto es online. Entonces, déjenme mostrarles. Esto era cuando yo, antes de mi accidente, yo me dedicaba a modelaje. Y yo me veía así. Esto es cuando hice las fotos para Sara. Pero estamos vendiendo aquí las chaquetas de Blue Jeans. Y lo que hacemos, agarramos el precio de Estados Unidos y este es el precio de Inglaterra. Esta es la Inglaterra, esta es Estados Unidos. Hay una cosa que en la página de Sara te dice cuál es el producto. O sea, que nosotros sabemos que el producto es idéntico en los dos países. No hay duda que es el mismo producto. O sea, ahorita no es un problema de que la uva, que si la uva es chilena o no es chilena. ¿OK? Nosotros sabemos exactamente el país de origen. Y la información online sobre el origen de los productos es extraordinariamente buena. Porque te promocionan. Te dicen, estas son las uvas de Chile. O sea, que son las, las puedo comparar. ¿Está claro? Entonces, en ese sentido, podemos calcular un precio relativo. Nosotros agarramos el precio de los Estados Unidos, lo dividimos en el precio de Inglaterra. Y eso me dice cuál es el tipo de cambio implícito en la chaqueta. ¿De acuerdo? Después hacemos lo mismo con otra tienda. Este es mi hermano. Mi hermano era más rubio. Entonces, agarramos los mismos precios y calculamos otro precio relativo. Son diferentes. Claro, en el caso de H&M y Zara, estas son empresas que son tan competitivas que uno observa el precio de la otra. Y las diferencias son en el tercer decimal. Pero cuando uno hace el precio de la gasolina, de los electrónicos, cambia. Segundo, es importante. Estos precios que les estoy mostrando acá no hemos corregido por los impuestos. Nosotros corregimos por los impuestos. ¿OK? O sea, este es simplemente para darle un ejercicio más o menos que es lo que es. Pero bueno, construimos de esa forma un tipo de cambio. Este es el tipo de cambio. Le voy a mostrar el tipo de cambio que ocurre en el mercado financiero. Este es el tipo de cambio que está implícito en lo que los retailers están haciendo. Este es Inglaterra. El morado es el tipo de cambio. Esto es Inglaterra contra Estados Unidos. Este es el tipo de cambio de la libra contra el dólar. Esta fue la devaluación que hubo en Brexit. Hacia abajo es devaluación. La línea azul es el precio gringo dividido entre el precio británico. O sea, que ir para abajo significa inflación en Inglaterra. Bueno, es interesante que los precios en Inglaterra no han subido, a pesar de que hubo una devaluación masiva. La única explicación de que eso está ocurriendo es que la demanda es muy débil. O sea, que las empresas encuentran que la demanda en Inglaterra es muy débil y por lo tanto no pueden subir los precios. Entonces yo fui a Inglaterra y entonces, fíjense que esto está pasando desde el verano, desde agosto. Yo fui a Inglaterra y en agosto les decía a los tipos, no, mira que la cosa está mala en Inglaterra. Entonces los tipos me miraban así y mi papá es argentino, ¿ok? Entonces me decían, no, es que tú eres argentino y odias a los británicos, ¿no? Entonces por eso estás haciendo mala publicidad de Inglaterra. Aquí, vete, regresa a tu continente latino, maldito. Entonces yo les decía a todos los tipos que no, que las malas noticias venían y que yo no veía en ningún lado buenas noticias. Que los retailers no estaban subiendo los precios. Y que no tiene sentido que Toblerone no suba los precios. Que no tiene sentido que la COS no suba los precios. O sea que esto tenía que, esto solamente reflejaba debilidad en la demanda. Entonces después empezó la Consumer Conference empezó a deteriorarse, ¿ok? Y eso empezó a deteriorarse en noviembre. Y cuando yo regresé al principio de este año a Inglaterra, ya para enero, febrero y marzo, ya los tipos tienen tres veces, tres medidas muy malas de la actividad en los retailers. Entonces lo que les quiero mostrar es el tremendo delay que estas encuestas tienen. Tremendo delay. Entonces, déjeme terminar hablando 30 segundos y así abro preguntas. Una de las cosas que estamos haciendo es cambiar cuál es el impacto. Cuando una empresa va a invertir o cuando una empresa va a pensar en cómo reflejar sus valores en sus inversiones o en sus decisiones, una de las preguntas más importantes es, ¿tenemos impacto? Es más, ustedes deben estar cansados de escuchar, bueno, si vamos a hacer una reforma de la salud en Chile, ¿cuál es el impacto? O sea, eso es bueno. Y si es bueno, ¿para quién? Si vamos a cambiar la educación, ¿cuál va a ser el impacto? O sea, queremos entender el impacto. Si una empresa va a hacer una inversión, quisiéramos entender cuál es el impacto. Y el impacto se mide en tres dimensiones. Se divide, en general se mide en aspectos éticos, que se llaman Corporate Governance. Esa es una G, que típicamente lo hacemos en Estados Unidos. Otros son aspectos sociales. O sea, por ejemplo, yo mejoro la sociedad, mejoro los estándares de vida. Se llama la S, Social Responsibility. O tiene un impacto ambiental, y esa es una E. Y esto es una medida que se llama ESG, donde es Environment, Social and Governance. Queremos saber si lo que está haciendo la empresa es ético o no. Por ejemplo, hay muchos inversionistas que no quieren invertir en empresas que están relacionadas con el tabaco o con las armas, ¿ok? Porque consideran que no es ético. Independientemente de sus visiones. Mi punto no es aquí criticar o no una visión o la otra. El punto es que tenemos valores y nosotros quisiéramos reflejar en esas inversiones nuestros valores, ¿ok? Entonces, el problema es que hay 200 empresas que se encargan de medir ESG y hacer ranking de las empresas en los Estados Unidos. De hecho, es en el mundo, pero deben mostrarles Estados Unidos. Cada punto aquí es una sola empresa. Esta es, o sea, por ejemplo, una de estas va a ser IBM, una es Volkswagen, una será Citgo, Google, lo que sea. Este es el ranking que le da una de las agencias que evalúa ESG y este es el ranking de la otra. Ustedes ven que hay una relación, pero la relación es bien pequeña, ¿no? O sea, ¿dónde están en el ranking? Pareciera que hay un gran desacuerde. Es más, deben mostrarles esto. Aquí es una de las empresas. Estas son las mismas empresas. Entonces, yo voy a agarrar una empresa y le voy a poner en qué percentil está. Si en el 5% inferior o en el 5% superior y aquí la otro ranking. Entonces, aquí hay una empresa. Esta empresa que está aquí, dos empresas, son, están en el top 10% para un rating agency y están en el bottom 15% del otro rating agency. En otra palabra, para este rating agency, esta empresa es una empresa pésima. Para este rating, esta es una empresa extraordinariamente buena. ¿Se dan cuenta lo extraordinariamente malo que es esto? Y la razón es porque la gente está cometiendo muchos errores en la medida. Nosotros queremos tener atributos que queremos medir de las empresas. Son, usas o no niños en la producción, tiene impacto en el medio ambiente, etc. Y el problema es que hay tres fuentes de errores. Uno es que cada una de estas empresas construye un indicador de ese atributo. Que es un mapping imperfecto de ese atributo. Y tenemos lo que se llama error en las medidas. El segundo es que las empresas usan diferentes atributos. Unas ponen, unas se concentran más en ciertos atributos que en otras. Y esto es lo que se llama, es un information set error. Significa que están usando diferente información para evaluar a las empresas. Y el tercero es que hay errores en el procesamiento. Cuando ellos agarran estos indicadores y lo van a traducir en un índice, que es un ranking, producen grandes errores en el procesamiento. Entonces, el primer paso para entender esto es que tenemos que entender cuál es el grado de error que estamos cometiendo en cada una de estas tres etapas. Porque si no, no podemos tener unas medidas coherentes y podemos hacer comparaciones. Entonces, déjenme determinar diciéndole cuáles son todas las cosas que estoy haciendo. Yo estoy trabajando en la inflación en los apartamentos y en las casas. Y eso lo estoy haciendo con una empresa que se llama Zillow. Para tratar de entender cuál es el precio de los apartamentos. Estoy trabajando en una cosa que se llama Labor Market Conditions. Que es para entender la calidad del trabajo. O sea, yo no quiero saber si ustedes tienen o no trabajo. Yo quiero saber si ustedes están satisfechos con su trabajo. O sea, es ese trabajo que de alguna forma tiene atributos que lo hacen a ustedes sentirse orgullosos de lo que están haciendo. Eso no lo medimos. Nosotros solamente medimos si está ocupado. Contando gente. Gente ocupada dividida entre la gente que no está ocupada. Eso es todo lo que hacemos. Eso lo hacemos desde la época de Hammurabi en Mesopotamia. Cuando aprendimos a contar, hemos seguido contando. Pero yo creo que no es el punto que la gente esté trabajando. Le pregunto si la gente está trabajando en algo que es significativo. Yo estoy haciendo en Estados Unidos, en Colombia. Estoy calculando PIB diario en Sao Paulo. Bueno, cuando digo diario. Estoy tratando de tener acceso a la data para calcular el PIB diario de Sao Paulo. Si logro hacer eso, vamos a poder hacer PIB diario en toda Latinoamérica. Estoy tratando de encontrar acceso a la data. La misma data existe en Chile. No solo eso. Que podemos calcularlo por ciudad. Vamos a poder calcular el PIB diario por ciudad en Chile. Y diario. Olvídense de esto de cada seis meses. Estoy calculando una cosa que es medida de estrés, tanto en España como en México. Estoy en colaboración con un banco. Estoy haciendo estas medidas de ESG y las medidas de political collaboration. Déjenme parar ahí y ver si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Volviendo al tema de los índices de precios y la inflación. Uno tiene representado toda la canasta que a uno le interesa con los precios online. O hay algún tipo de producto que quede afuera, que el gobierno considera importante. Pero en el índice de ustedes queda afuera porque no se puede medir online. O sea, lo que medimos peor online es salud pública, educación pública y servicios financieros. Esas medidas están muy mal medidas online. Y después las otras cosas que están muy mal medidas online son todas las cosas donde tú haces regateo. O sea, suponte que tú compras algo y haces un regate, eso está mal medido. Por lo tanto, es muy importante entender cómo funciona el país. De todos los países que te mostré, son 105 países que estaban en amarillo. De todos esos países que te mostré, realmente nosotros solamente logramos calcular una inflación de 22 de ellos. Yo tengo inflaciones sectoriales de todo el mundo. O sea, tengo inflación de comida en todo el mundo, inflaciones de ropa de todo el mundo. O sea, sectoriales la tenemos en todo el mundo. Pero justamente entender los sectores que faltan es la parte que es complicada. Entonces, solamente en 22 de ellos. Pero en el caso de Chile, es un país que conozco bastante bien. Entonces, entiendo dónde conseguir la información sobre servicio público. Y entonces hacemos proxys diarios de eso. Pero sí, pero sí existe online. En Chile, por ejemplo, el gasto, el costo de salud privado está online. No sé si ustedes lo saben. Yo creo que en este momento, en este momento... Por cierto, ¿saben dónde hacemos nosotros esto? Nosotros, hay 25 personas que trabajan en mi laboratorio. 20 están en un país llamado Uruguay. ¿Ustedes lo conocen? Esa pulga es para ahí. ¿Y por qué? Porque hay muy buenos ingenieros, computistas, hay muy buenos economistas. Y en Uruguay, uno crea una empresa en más o menos dos días. Y hay 20 personas que trabajan en esto. Este es un producto uruguayo de exportación. Entonces, lo que hacemos en Cambridge es el diseño. Y lo hace todo el mundo en Uruguay. Pues yo les digo, ¿ustedes tienen las herramientas para hacerlo? Entonces, eh... ¿Uno podría tomar una muestra, digamos, para... Digamos que ninguno de los dos índices realmente... Ah, ninguno... No, ninguno de estos índices. ¿Pero no podría combinar ambos? Claro. Es por eso que... Ninguno de estos índices es perfecto. Todos los procesos de inflación son muy imperfectos. Son siempre aproximaciones. Cada uno de nosotros acá tiene una inflación diferente. Es más, el día que nos casamos cambia la inflación. El día que tenemos un hijo cambia la inflación. El día que el tipo se va de la universidad cambia la inflación. O sea, nuestra inflación no solo es individual, sino que además no es estable durante el tiempo. Todos tenemos aproximaciones de esos índices. Y es importante entender las imperfecciones de eso. No, no. El mundo va a moverse a un lugar híbrido donde vamos a usar data oficial y data recolectada orgánicamente para producir mejores medidas de la economía en general y del comportamiento de los seres humanos. Sí, tiene que ser híbrido. O sea, nosotros no somos 100% online, porque yo uso los pesos de la data oficial. O sea, yo necesito que la oficina estadística exista para poder hacer lo que hacemos nosotros. Gracias. Hay más preguntas. Sí, sí. Hola. Yo también soy igual que tú, economista. Lo siento mucho. Sí. Bueno. Pero igual tengo un enfoque social y también de computación, porque estudié acá en la escuela. Pero lo que tú haces es recopilar la información y analizar y entender el comportamiento. Porque lo dijiste al inicio, no lo haces un modelo predictivo. No, no. Exacto. No. Y la verdad es que, bueno, y eso como tú luego posteriormente dices, ¿qué salud queremos para Chile? ¿Qué es lo que queremos? A veces cuesta mucho porque hay variables que prácticamente escapan a tus manos y puedes hacer un modelo predictivo y que a la larga no la vas a acertar. Claro. O sea, no es, o sea, yo no creo que podamos encontrar un modelo que explique Chile 100% y sea 100% perfecto. Ustedes saben este famoso filósofo puertorriqueño, Fonsi, despacito. Yo creo que nuestros países tienen que moverse despacito. Y ahorita lo tenemos en una canción, así que háganlo despacito. Yo creo que encontrar mejor data en Chile podría permitir, primero, entender cuáles son las, vamos a hablar de salud, primero, entender cuáles son las poblaciones más vulnerables. Segundo, podríamos entender cuál es el aspecto que las hace más vulnerables. Tercero, una vez que entendemos qué es lo que hace a estos individuos más vulnerables, es posible que empecemos a diseñar soluciones para ello. Y la solución para el norte es diferente que la solución para el sur. O sea, esto es específico de cada uno de tus clientes. La gente en Santiago tiene otros problemas. La gente del sur, pues, el acceso a un especialista tiene que venir para el norte. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos resolver el problema? Y esto solamente se va a hacer despacito. O sea, agarren una dimensión, usen data para entender mejor cuál es el problema y cuáles son las restricciones que genera ese problema y resolvamos eso. Yo no creo que vayamos a poder hacer todo de un solo golpe. Y además, no creo que tampoco sea interesante. O sea, yo creo que la vida es mucho más interesante resolviendo un, bailando también, como el reggaetón lento. Bueno, no sé, estas canciones son populares aquí también, en Chile, ¿no? Ustedes aprendieron a bailar. O sea, porque hace 20 años cuando yo venía para acá, los chilenos no sabían de lo que era salsa. Pero ahorita, yo me voy a lo... Ahorita todos saben, ¿no? O sea, esa es una de las grandes cosas de la globalización. Muy bien. Buenos consejos. Hay tiempo para una pregunta más. Y después, si después hay más preguntas, Roberto va a estar acá durante la pausa, mi hijo. Sí. Allá atrás. Duro. Dímelo duro, yo la repito. Sí. Yo creo que... Sí. Bueno, la pregunta es... La pregunta en general es acceso a los datos. Yo creo que esto es una de las cosas importantes que las empresas en Latinoamérica todavía no han entendido que dar acceso a los datos va a ser beneficioso para la empresa. Entonces, olvídate del web scraping. El web scraping es particular para la cosa de precios que estamos haciendo. O sea, y para eso tenemos que tener autorización de las empresas que vamos a su... Web scraping es un robot que lee una página web y traduce la información que ustedes están viendo en la página web en una base de datos. ¿Ok? Es complicadísimo en el sentido que tú puedes hacer una página web en 10 minutos para bajarla ese día. Pero tú tienes que estar seguro que vas a poderla seguir bajando 7 años más tarde. Hacer un robot que sea robusto a eso es extraordinariamente complicado. Yo creo que eso es una de las cosas que Alberto hizo. Lo que Alberto descubrió es cómo hacer eso para que fuese de forma robusta. Pero independientemente de eso, o sea, cómo se va a acceder a la data, es un paso fundamental. Porque sin la data entonces no podemos empezar a hacer preguntas. Y yo creo que una de las grandes limitaciones que tenemos en Latinoamérica es que las empresas no se han dado cuenta que si ustedes le dan, se hacen un partnership con una universidad como esta, donde tienen a los profesores que están deseando responder preguntas con data y les permiten acceso a su data. Muchas empresas dicen, es que mi data está desorganizada. Bueno, con más razón. Dale acceso porque te la va a ordenar de paso. ¿No me entiendes? O sea, porque el tipo quiere responder una pregunta que sea relevante. Entonces, si tú le das acceso, eso va a permitir que empecemos a hacer las preguntas. Ahora, en el caso mío, o sea, gastamos más de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares poniendo sensores. O sea, yo no los gasté, sino que yo convencí a todos estos equipos deportivos que pusiesen todos estos sensores para medir cuánto sale la pelota después que el tipo la batea. O sea, que me pasé años hablando con ellos, pusimos todos los sensores, nos pasamos un año midiendo toda porquería que había en un partido de béisbol. Y después, dos años más tarde, cuando los tipos se enteran de lo que yo quiero hacer, que yo nunca les dije la mentira. Yo les dije desde el primer día lo que iba a hacer, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que después de esos dos años más tarde se empezaron a dar, entendieron las consecuencias de lo que iba a hacer. Me sacaron de la data. O sea, yo perdí seis años, bueno, perdí seis años, aprendí un montón de béisbol. En seis años. Ahorita lo que estoy haciendo, yo no sé cuántos de ustedes son del Real Madrid, pero mi madre era del Barcelona, así que yo estoy pasando un año de luto en este momento. Pero yo voy a hacer lo imposible para que el Real Madrid contrate mal de ahora en adelante. Pero yo paso por los mismos problemas que pasan todo el mundo. O sea, yo entiendo que para mí es un poco más sencillo porque teniendo una gorra de My Team, me abre muchas puertas. Y eso es cierto. Pero yo creo que eso es parte de lo que tienen que hacer acá. En conseguir empresa y parte de lo que están haciendo aquí en Bafi es tratar de entender cómo generar más esas colaboraciones entre el sector privado y el sector académico y el sector público para tener acceso a la data para responder preguntas que sean relevantes. El día que las empresas empiecen a hacer eso, déjenme decirles, van a ganar millones y millones y millones de pesos. Millones o de dólares. Porque el día que tengan las ganancias de eficiencia, las ganancias de mejor diseño de producto, más acceso, van a atender mercados que en este momento están subatendidos, van a cambiar radicalmente los aspectos económicos de las empresas en Latinoamérica. Así que yo creo que las oportunidades están ahí. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a todos ustedes. Gracias. Lo que pasa. Muy bien. No comparto, Roberto, no comparto lo que decía sobre Real Madrid, pero eso es otro tema. Sí comparto el último mensaje que nos dio Roberto ahora en su presentación. Es primero la importancia de los datos y segundo la importancia de trabajarlo. Y ahí estamos con un equipo aquí en la Universidad de Chile respondiendo a esa demanda, tanto en investigación, también en formación y en proyectos. Ya, ¿hay tiempo para otra pregunta? Roberto. Hola. Lo que pasa es que yo trabajo en banca. Entonces, trabajo en banca. Y tú dijiste que en Chile una de las cosas difíciles de medir eran los servicios financieros. Bueno, pues lo que yo sé, la mayoría de los precios de los consumos, de los créditos, etc., está publicado normalmente en las páginas web de los bancos. ¿Por qué dices que es difícil entonces? El servicio, sino la adopción del servicio. O sea, ¿cuánta gente tiene acceso al servicio financiero al precio que tú estás poniendo online? Yo tengo precios online del servicio financiero. El problema es que la adopción o el uso de esos servicios, no tenemos muy buena información de quiénes lo están usando y cómo lo están usando y en qué cantidad. Entonces, nuestro problema es el peso. Que yo no sé cuánto será el peso. Entonces, el banca es un lugar donde hay infinitos espacios para mejora con Big Data. De hecho, nuestra conferencia el año que viene de MIT, la vamos a hacer en Argentina y en Chile. Va a ser sobre Financial Technology. Oye, entonces, yo creo que banca es justamente un lugar donde hay muchas oportunidades. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes que he visto en banca usando Big Data es la evaluación de crédito. O sea, muchísimos países, cuando evalúan el crédito, te necesitan un historial crediticio. Para lo cual necesitas crédito. Ahora, hay muchas personas que no están bancarizadas. O sea, una gran proporción de los chilenos no está bancarizado. Y segundo, aunque estén bancarizados, no todos tienen una experiencia de crédito. Ahora, todo el mundo tiene un teléfono. Todo el mundo paga la electricidad. Todo el mundo paga el agua. Y en la práctica, el teléfono, el agua, ese es un crédito de cortísimo plazo, de 30 días. Y tienen diferentes penalidades. O sea, que hay una transacción de crédito. Y la pregunta es, ¿cómo se comportan estas personas en estas transacciones de crédito? Para entender y aprender un poco cómo ellos predecirían, cómo se comportarían cuando le den un préstamo de un año. Y después de uno de cinco años. Entonces, hay una empresa de unos muchachos aquí en Chile. Creo que se llama Destácame. ¿Se llama Destácame? Ese es el nombre aquí. Entonces, estos son aspectos que se pueden mejorar brutalmente. Pero el problema de medir los servicios no es solo aquí en Chile. O sea, esto es mundial. O sea, la forma como ellos miden el precio, el costo del servicio financiero, es como una encuesta. Y esa información no existe públicamente. Y la encuesta incluye implícitamente los usuarios a los diferentes precios. Y eso es lo que no tenemos. Eso es lo que lo complica. Creo que tenemos una topo de hander question. Muchas gracias. Excelente la presentación realmente. Me dejo muy motivado. Pero hay un tema que me preocupa. Una cosa es la medición, la data dura que, diríamos, debiéramos poder reflejar a través de ella la realidad. Pero la realidad sigue su curso y a veces es conocida nada más que por una élite, digamos, que sabe interpretar aquello. Pero por otro lado están las expectativas. O sea, lo que cree la gente que va a pasar, pese a que esos datos pudieran ser muy objetivos, las expectativas pudiesen estar muy lejanas de poder acercarse a eso. Y de nada sirve tener una data objetiva si es que las expectativas son tan subjetivas que nos alejan de la realidad. ¿Cómo acercar la data real a las expectativas de un mundo que se deja impresionar mucho por la información, sobre todo periodística? Estoy de acuerdo con el problema y una gran parte de la confusión del mundo, nuestro proyecto sobre ESG se llama aggregate confusion. ¿Ok? O sea, uno de los aspectos más importantes de la confusión es que, por ejemplo, políticos tienen incentivos para manejar la data para su propio beneficio. Los medios de comunicación hacen las mismas cosas. Y otra vez es porque están tratando de impresionar a la gente, ¿no? Y entonces, y lo logran, lo logran en forma muy efectiva. Nos impresiona a todos y todos vemos en Twitter los videos y no tenemos una información veraz. Yo no sé cómo corregir el problema de las expectativas. O sea, realmente yo no sé cómo hacerlo. Lo único que yo pienso es en transparencia. Estos índices, hacerlo lo más transparente, lo más asequible, que todos los ciudadanos tengan acceso a ello. Y ojalá el día que lleguemos a ese punto, como hay alguien que no tiene un objetivo político produciendo una estadística, puede generar la confianza para que entonces podamos alinear las expectativas. Pero yo no estamos todavía ahí. No hemos logrado todavía conseguir esto, hacerlo a una escala lo suficientemente eficiente como para poder distribuir esto en forma gratuita. Lo vamos a hacer con las cosas del medio ambiente y los political collaboration index, porque la gente en Estados Unidos en este momento está tan desesperada que me han dado dinero para los próximos 20 años. O sea, que yo ni sé qué voy a hacer con el dinero. Pero justamente vamos a poder divulgar estas cosas en forma transparente. Bueno, yo estoy... No, 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 porque producir la inflación, producir los índices de inflación solamente cuestan como 5 millones de dólares al año. Producir lo del Big Mac Index cuesta como algo como 10 millones de dólares al año. Yo estoy recogiendo más o menos 20 millones de dólares al año todos los años. Entonces, yo me veía como el tipo de la foto antes de empezar este proyecto. Mira, mira la viajadera como me tiene. Entonces, la parte del financiamiento es complicada porque producir información en forma transparente es un bien público. Y como es un bien público, yo quiero que tú lo hagas, pero yo no lo quiero pagar. Y entonces, es el problema que estamos enfrentando. Por ahora estamos lidiando cómo hacer esto en forma eficiente. Y lo que hemos encontrado es darle la data a la oficina estadística, enseñar la oficina estadística y decirle a los tipos que lo hagan transparente. Entonces, el único lugar donde esto es gratis era en Argentina, que se llamaba Inflación Verdadera. Chequenlo. Y en Venezuela. Son los dos únicos lugares donde nosotros producimos la inflación y nosotros pensamos que es nuestra responsabilidad mostrarle a los ciudadanos del mundo cuál es la verdadera inflación en Venezuela. Por cierto, casi 700, 800% en este momento. Y entonces, recogemos la data con teléfono porque no hay internet que lo podamos recoger. Recogemos la data en los mercados negros, que no se llaman mercados negros, se llaman bachaqueo en Venezuela. Donde nosotros vamos recogiendo los precios de todas las transacciones ilegales por teléfono. Todos con mensajes de Twitter privados y encriptados para que la gente pueda mandar los mensajes sin que sean perseguidos por el gobierno. Y con eso producimos medidas de inflación diario. Y está en la página web, en este momento. Te tipean, Inflación Verdadera. Yo quería llamarla, esta es tu inflación verdadera, miserable, mentiroso.com. Pero parece que ese ya estaba tomado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Eso parece como el Festival en Vindia, ¿no? Donde el público le pide otra al expositor. ¿Le damos la gaviota? Ya con un aplauso extra, por favor. Gracias.